Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Cardia toma su forma dorada. Le intercambian velocidad con Deuteros. Adiós Kamu Zapuri. Adiós Serafina. Adiós Doco Divino. Y no sé quién estaba entre Serafina y Pandora, pero también adiós. Gana Cardia. Ah, Shura Zapuri. Mira, estaba ahí. Gana Cardia de manera fulminante. Ya sabes, no te armes un Kamu Zapuri aburrido. Ármate un Cardia divertido. No, mentira. Hablando en serio, aunque esas batallas son muy chéveres, si tú quieres armar un Kamu Zapuri, puedes traerlo en su forma Sub-Zero junto a Kamu Divino, el Arcano de los Magos, y volver loco al doble Alon. Vamos a ver esta contienda. Comienza Odiseo en el equipo rojo con doble secreto. Muy bien. Lo mismo va a ser el Odiseo del equipo azul, aunque no. Quedó ahí precongelado por Kamu Divino. Abre el lienzo perdido Alon de los Cambas. Descelera a Kamu Zapuri rival. Se activa la cureta y reflejo de daño del equipo rojo, más cureta del equipo azul. Atena abre el reino de amor y paz. Alon de los Cambas en el equipo rojo también. Abre el lienzo perdido. Esconden a Caín de Géminis. Hace un básico sobre el Alon de los Cambas rival. Ignos, renacido, abre su mundo etéreo de pesadillas y Alon Rembrandt toma su forma a Da Vinci. Ignos pone pesadillas sobre Alon de los Cambas y sobre Kamu Zapuri Sub-Zero. Aquí Lune bufea a Alon Next Dimension, que hace su mirada arrogante con Alon de los Cambas y Kamu Zapuri. Ahora Kamu Zapuri lanza el polvo del diamante, congela a Alon de Next Dimension, cae en pesadilla. Kamu Divino ahí destruye su ataúd de hielo y deja congelado con un básico a Ignos. Mientras que Caín le pone también con su básico marca de agujero negro a Alon de Next Dimension. Acá en ronda 2, Alon de los Cambas tiene el hielo negro. Se muere Kamu Zapuri, pero queda en modo recuperación gracias a Caín de Géminis. Básico de Alon de los Cambas del equipo rojo. Lune quita el congelamiento a Alon Da Vinci, que hace intercambio de vida, o hizo intercambio de vida con Shunda Inframundo y le lanza el pincelazo mortal a Odiseo. Lo deja en modo recuperación. Básico de Shunda Inframundo. Vuelve Kamu Zapuri Sub-Zero, que lanza el polvo del diamante, congela a 3 de sus rivales. Kamu Divino viene ahora con la Aurora Execution definitiva. Perma controla a Ignos, Atena, a 4 de sus rivales. Atención. Mientras que Alon de los Cambas del equipo rojo cae en modo recuperación después de abrir el lienzo perdido. Mata a Alon de los Cambas del equipo azul. Interesante ver que de acelerador se está usando bastante en la China para Alon de los Cambas. Alon Next Dimension queda congelado después de hacer intercambio de vida con Caín. Vamos a ronda 3. Lune quita el congelamiento a Ignos, que está escondido. Vuelve desde el más allá Shunda Inframundo gracias a Caín de Géminis. Y Kamu Zapuri Sub-Zero lanza el polvo del diamante. Deja congelado a Alon de los Cambas. Se muere de un básico Lune. Y el equipo rojo, un Neo Frost Zapuri, la tiene ahora bastante, pero bastante controlada. Ignos, que pone pesadillas sobre Kamu Zapuri Sub-Zero. Queda congelado por él. Caín le sigue poniendo marca de otra dimensión a Alon Next Dimension, pero tiene el charco de Lune. El polvo del diamante de Kamu Zapuri, que sigue infligiendo un daño muy bueno. Y termina concediendo el equipo azul. Se lleva la mayoría del daño. Kamu Zapuri, que poco a poco ahí con el Frostbite y el polvo del diamante, hace un daño mortal. Turno de Pandora Comandante Renacida en un equipo de Ultra Brillo. ¿Funcionará? Vamos a ver. Comienza esta tercera contienda del video. Con Sasha del equipo rojo. Bueno, esconde primeramente a su amiga Pandora Comandante Renacida. Sasha de Playa Pantaleta abre el encantamiento. Le sigue Atena abriendo el reino de amor y paz. Ahora Sasha de Playa Pantaleta del equipo azul abre también su encantamiento. Y Artemisa, presumo que Renacida, revierte a Sasha rival. Así es, y quita el escondrijo a la Pandora Comandante Rival mientras se llevan contraataques del Toro Divino Renacido. Bueno, se va contra las Mujeres del Toro. Ahora viene Cannon de Géminis que se guarda la energía. Volverán los Cannon de Descelerador con la renacida de Pandora Comandante. Ya veremos. Pandora Comandante del equipo azul. Ñordiza o muñequiza a la Pandora Comandante Rival. Con doble básico de Manigoldo baja una buena cantidad de vida al equipo rojo. Empiezan los lanzazos tipo Sakura ahí de forma automática. Pero ahora viene Afrodita Divino del equipo rojo que hace un desmadre gigantesco. Queda dormido porque mató a Artemisa. Mientras que el Toro Divino hace un básico. Le responde Cannon gracias a Sasha. Y vamos a ronda 2 con básico de Sasha. Contraataque del Toro. Cannon y Manigoldo se van contra la Comandante Rival. Y ahora queda nada más Manigoldo, la Comandante Renacida en el equipo azul. Y Sasha, que creo que se va a morir ahora. Aunque está escondida. Bueno, Athena le quita vida ahí a Manigoldo. Viene Shion Zapuri. Que lanza el Sarabada también sobre Manigoldo. Todavía no lo logran matar. Hace básicos gracias a Sasha. Pandora Comandante del equipo azul. Ñordiza al Toro. Y le pega Tridentazo. No, el Tridentazo de la Pandora del equipo rojo fue la que le pegó a Manigoldo. Y ahora sí, Tridentazo automático matando a esa Pandora. La Pandora Comandante del equipo azul. Que tiene además Rey Gigante. Casi que mata al amigo Pisces Divino. Que ahora lo remata de un básico Sasha. ¿Será que podrá ganar Pandora y Manigoldo? A ver, el Toro mata a Sasha. Uy, Manigoldo ejecutado por la jefa. Y ya la Pandora Comandante del equipo azul se queda solita y alborotada. Le extrae el alma al Toro Divino Renacido. Y casi lo logra ese equipo de ultra brillo con Pandora Comandante Renacida. Pero bueno, no fue suficiente tanta maldad junta. Eso sí, se lleva la mayoría del daño en ese equipo Pandora Comandante Renacida. Que se viene a, bueno, torturarnos. Por eso mismo los chinos la juegan con bastante frecuencia. Aquí podemos ver otro equipito. De hecho es un Mirror Match. A ver quién lleva ventaja acá. Sasha abre el encantamiento en el equipo rojo. Le sigue a Atena con el Reino de Amor y Paz. Ahora la Sasha del equipo azul. La de Playa Pantaleta. Le sigue también a Atena de Playa Pantaleta con el Reino de Amor y Paz. Descelera allí a la Pandora Comandante rival. Que es protegida por Shion Sapuri. Lo mismo del equipo azul. Pero ahora la del equipo azul se mueve antes y puede ñordizar. Poniendo el oso mal oso. Thanatos que le pega un básico. El otro Thanatos tratando de destruir el escudo de Shion Sapuri. Pero con la renacida Pandora Comandante se pone a sí misma un escudo de vida inmediatamente. Se pegan los Thanatos entre ellos. Ahora van a estallar. Primero el del equipo rojo. Ahora el del equipo azul. Va a bajar el 50% de vida de varios personajes del equipo rojo. Y van a recibir la lanza satánica de Pandora Comandante Renacida. A ver si logra matar a alguien. Le pega Sasha. Le pega a Frodita. Modo florista. Que ahora se dispone a disparar todas sus rosas venenosas diabólicas reales. Hace un desmadre como suele hacer. Pero no le puede pegar a la Frodita del equipo azul porque está escondido. Ahora le toca el turno a él. Que también lanza en off. Matando a Sasha. Haciendo estallar al Thanatos del equipo rojo. Muy bien. Se murió la Sasha del equipo azul también. Athena del equipo rojo abre el reino de amor y paz. Ejecuta a la Pandora Comandante. Ahora la del equipo azul. Que también va a ejecutar. Pero en su caso a Frodita el Divino. Protegen a Thanatos en el equipo rojo. A Frodita Divino en el equipo azul. Pandora Comandante del equipo rojo. Ñordiza a Shion Sapuri. Lanza lanzazo de forma automática. Pero a Frodita Divino está protegido. Se va el Shion Sapuri del equipo rojo. Y ahora viene a Frodita Divino a rematar todo. Se muere Thanatos. Ronda número 3. El trazo de odio de Athena. Lo mismo a la Athena del equipo rojo. Que desñordiza a su Shion Sapuri. Para que este pegue el Sarabada. Sobre esa Pandora Comandante renacida. La mata. Y con eso consigue la victoria. Se lleva la mayoría del daño. Pandora Comandante. En el equipo ganador con su renacida. Hablando de renacidos. ¿Qué será de la vida de Ignos? Pues bien papá. Te tengo un equipo de ultra brillo. En donde el señorón hace de las suyas. Veamos esta última contienda. A ver qué clase de tech es esta. Comienza entonces la pelea con Sasha del equipo rojo abriendo el encantamiento. Le sigue Kanon acelerado por Shura Divino. Va a ser un básico. Después esconder a su amigo Ignos sobre el Shura Divino Guajiro del equipo azul. Deuteros de Géminis en el equipo azul intercambia velocidad con Sasha. Hace un básico contra Shura Divino. Sasha abre el encantamiento. Aquí disponen a esconder a Shura Divino. Artemisa del equipo azul abre el reino del brillo. Alon del equipo azul acelerado por Shura Divino. También el lienzo perdido. Y ahora de Alon los canvas del equipo rojo contra Kanon. Abre también su lienzo perdido. Ignos escondido. Pone pesadillas sobre Artemisa. Y sobre Kanon. Muy bien. Ahora la Artemisa del equipo rojo finalmente abre su reino del brillo. Mientras que pega Shura Divino Guajiro. Ignos va curando. Turno de Kanon de Géminis del equipo azul. Que se va contra ese Shura Divino del equipo rojo. No lo logra matar. A Ignos lo confunde. Así que Kanon le pega directamente a Ignos. Aunque la ilusión sí que va contra Shura Divino. No lo logra matar. Ignos responde gracias a Sasha. Y Shura Divino del contraataque. O más bien de su Sasa Sasa. Mata a Kanon. Y con esto se acaba la pelea. Y ahí está muchachos. Si tienes un Ignos muy rápido. Y le guardas energía. Lo puedes meter en un equipo de ultra brillo. Y hacerle counter a la Artemisa rival. O algún otro personaje clave. Que quiera matar con sus básicos. Cuando hay cerebro y estrategia. Y ganas de arriesgarse. Las cosas salen. Gente. Espero que estos PvP les hayan gustado. Si es así. Me pueden regalar un like. Que eso me ayuda muchísimo. Recuerda que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir para seguir creciendo. También pueden ir a mi tienda de GT Arcade. Que tiene paquetes interesantes para sus cuentas de global. Espero verlos en un próximo y divertido PvP.